Música Muy buenas amigos y bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy es uno de esos días que me he levantado y he dicho tengo ganas de dar un paseo y de ir a ver sitios y he decidido venir a un sitio en el que no había estado o hace muchos años que no estaba es en la zona del Parc Güell una zona muy emblemática de Barcelona así que vamos a disfrutar un poquito todas estas vistas y que lo disfrutéis conmigo Música Bueno, no me diréis que esto no son vistas bonitas, por favor La verdad es que incluso a día de hoy llevo toda la vida aquí en Barcelona, ¿vale? pero es que hay sitios que todavía no había descubierto o sea, me ha dado por venir al Parc Güell como he dicho antes que, no sé, no me acuerdo la última vez que vine aquí hace muchísimos años te vi venir con una excursión del colegio de la EGB fíjate tú pero es impresionante lo que estoy descubriendo o sea, hay una cantidad de caminos en la montaña del Carmelo pero para pasar un día súper, súper chulo bueno, hoy está haciendo un día estupendo todavía no he llegado al Parc Güell voy de camino a él pero es que me he metido en los caminos que hay por toda la montaña y aparte de que hay unos miradores espectaculares que ya lo habéis visto se respira una tranquilidad y una paz que es lo que me gusta a mí bueno, vamos a continuar digo yo que esto de aquí son buenas vistas, ¿no? para tener desde tu casa dichaos pues estamos en una zona súper turística porque está lleno de turistas pero es un lugar en el que se respira mucha historia todo esto fue obra del gran maestro Gaudí y hay una cantidad de columnas en esta especie de puente pero súper decorado en todos sus puntos tiene decoración, tiene detalles que no deja de ser digno de observar a cada detalle cada paso que das te pararías y verías lo que lo que hizo este hombre coger una zona tranquila aquí es muy difícil, ¿no? porque es prácticamente imposible es una zona súper, súper turística pero parece mentira uno siendo de la misma ciudad durante bueno, toda la vida que haya sitios que todavía no haya visto bueno, supongo que le pasará a mucha gente, ¿no? en ciudades grandes, sobre todo y me estoy sorprendiendo porque es un sitio pues lo que decía es lleno de historia lleno de arte y eso se ha de respetar y eso se ha de respetar y eso se ha de respetar Si alguien está interesado en venir a verlo, que sepa que hay una zona que es totalmente libre para acceder, para pasear y demás, lo que pasa es lo que es el sitio más céntrico, la típica, el típico lagarto de colores y todo eso que está en la entrada del Parkway es de pago, vale, yo no he decidido no pagar la entrada, no sé cuánto valía, sinceramente no lo he visto, pero vamos, desde fuera he visto un poco como era y ya está, pero bueno, más que nada para que lo sepáis. Bien amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado la visita al Parkway, ya sabéis, darle un super like, un fuerte like, un fuerte me gusta para apoyar el vídeo y para seguir, y para dar ganas para seguir adelante, claro que sí. Pues nada amigos, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues siempre le deis a un like y que se os suscribáis y le deis a la campanita, porque si no, no os vais a enterar cuando suba un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!